¡Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad! ¡Vamos a ver al Niño Dios que está en el portal! ¡Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad! ¡Vamos todos a cantar en la Natividad! ¡Natividad! ¡Natividad! ¡Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad! ¡Nos trae bendiciones, ilumina nuestro hogar! ¡La fe y la esperanza en ti renacerán! ¡Sentirás cada instante su amor y su bondad! ¡Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad! ¡Vamos a ver al Niño Dios que está en el portal! ¡Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad! ¡Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad! ¡Vamos todos a cantar en la Natividad! ¡Vamos todos a Belén! ¡Vamos todos a ver! oradores y benefactores de esta su casa de oración, Virgen María de Jerusalén y Radio Natividad. También tenemos hoy la intención especial por todos los jóvenes para que pronto sean testigos de la fidelidad a Jesús y al Evangelio, por la paz de Israel y el mundo entero. Oración para todos los días. 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 Por tan soberano beneficio. En retorno de él te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu hijo humanado. Y te suplico por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre. Dispongamos nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido y con tal desprecio de todo lo terreno. Que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Consideración del día. María, seguimos con San José, ejemplo del amor misericordioso. Lectura de la palabra de Dios tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo del 18 al 25. La palabra dice así. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre estaba desposada con José y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre en Manuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Y sin haberla conocido, ella dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús, palabra del Señor. Hoy en San José vemos que él es testigo fiel del amor de Dios, que supo por experiencia como la fuerza del Espíritu Santo penetra y purifica el corazón humano, haciéndolo más libre, más humano, más disponible a la voluntad de Dios. Es testigo del amor misericordioso, porque se dejó sorprender por Dios y se abandonó confiadamente a su plan y acompañó a María y a Jesús con profunda cercanía. Ternura entrañable y entrega incondicional de su vida en aquellos años de Nazaret. Es testigo del amor misericordioso, porque en su camino de padre y esposo pasó por inseguridades, dudas, temores, miedos. Compartió esperanzas, frustraciones, gozos y penas, pero siempre se dejó iluminar por la luz del Espíritu que lo fortaleció. Es testigo del amor misericordioso, porque San José es el amigo que acompaña a los que, iluminados por la palabra, se sienten llamados a descubrir en las personas y en los acontecimientos de cada día, los signos de la presencia de Dios. Que San José ayude a todos los papás a ser ejemplo de amor y misericordia ante todas las situaciones de la vida familiar, con discreción, con humildad, en silencio, pero con una presencia constante y una fidelidad total a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oración a la Santísima Virgen María. Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera para Madre Suya. Te suplico que tú misma prepares y dispongas de mi alma y de la de todos los que en este tiempo hagan esta novena. Para el nacimiento de tu adorable Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícame algo de profundo recogimiento y divina ternura con que le agradaste tú, para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Oración a San José Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre Putativo de Jesús Infinitas gracias, doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados para tan excelente grandeza Te ruego por el amor que le tuviste al divino niño me abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo, amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, haga de su voluntad aquí en la tierra como en el cielo Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea tu vientre Jesús gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Oración al Niño Jesús Acuérdate, oh Dulcísimo Niño Jesús que dijiste a la Venerable María del Santísimo Sacramento y en sus personas suyas, a todos los devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad jubiada y doliente todo lo que quieras pedir pídele a los méritos de mi infancia y nada te será negado llenos de confianza en ti, oh Jesús que eres la misma verdad venenos a ponerte toda nuestra miseria ayúdanos a llegar una vida santa para conseguir nuestra eternidad bienaventurada concedenos por méritos de tu encarnación y de tu infancia la gracia de la cual necesitamos tanto nos llamamos oh Niño omnipotente seguro de que no nos ha defraudado nuestra esperanza y que nos denomina nuestra esperanza y nos darás favoramente nuestras súplicas Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo Gracias mi amor linda Amén 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 Paz Dulce Jesús mío mi niño adorado 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 ven para enseñarnos la prudencia que hace a verdaderos sabios Dulce Jesús mío mi niño adorado Dulce Jesús mío mi niño adorado Ven a nuestra casa al Espíritu ven para descanso Ven a nuestra casa al Espíritu ven para descanso Oh Adonai potente que a Moisés hablando de Israel al pueblo diste los mandatos Ah, ven prontamente ven para rescatarnos y que un niño débil muestre su fuerte brazo Dulce Jesús mío mi niño adorado Dulce Jesús mío mi niño adorado Ven a nuestra casa al Espíritu ven para descanso Ven a nuestra casa al Espíritu ven para descanso Oh Raíz Sagrada de Jesús que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo Dulcísimo niño que ha sido llamado Lirio de los Valles Bella Flor del Campo Dulce Jesús mío mi niño adorado Dulce Jesús mío mi niño adorado Ven a nuestra casa Dulce Jesús mío ven para descanso Ven para descanso Ven a nuestra casa al amiguito ven para descanso Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio Sácanos oh niño con tu blanca mano de la cárcel triste que labró el pecado Dulce Jesús mío mi niño adorado Dulce Jesús mío Dulce Jesús mío mi niño adorado Ven a nuestra casa al amiguito ven para descanso Ven a nuestra casa al amiguito ven para descanso Oh lumbre de oriente sol de enteros rayos que entre las tinieblas tu esplendor veamos niño tan precioso dicha del cristiano luzca la sonrisa de tus dulces labios Dulce Jesús mío mi niño adorado Dulce Jesús mío mi niño adorado Ven a nuestra casa al amiguito ven para descanso Ven a nuestra casa al amiguito ven para descanso Espejo sin mancha santo de los santos sin igual imagen del Dios soberano Borra nuestras culpas salva al desterrado y en forma de niño da al mísero amparo Dulce Jesús mío mi niño adorado Dulce Jesús mío mi niño adorado Ven a nuestra casa al amiguito ven para descanso Ven a nuestra casa al amiguito ven para descanso Rey de las naciones Rey de las naciones Enmanuel Preclaro De Israel Anhelo Pastor del Rebaño Dulce Jesús mío mi niño adorado Dulce Jesús mío mi niño adorado Ven a nuestra casa al amiguito ven para descanso Ven a nuestra casa y a nuestra casa ven para descanso Ábranse los cielos y llueva de lo alto Bien hecho rocío como riego santo Ven hermoso niño ven Dios humanado Luce hermosa estrella brota flor del campo Dulce Jesús mío mi niño adorado Dulce Jesús mío mi niño adorado Ven a nuestra casa al amiguito ven para descanso Ven a nuestra casa al amiguito ven para descanso Ven que ya María previene sus brazos De su niño vean en tiempo cercano Ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario Dulce Jesús mío mi niño adorado Dulce Jesús mío mi niño adorado Ven a nuestra casa al amiguito ven para descanso Ven a nuestra casa al amiguito ven para descanso Del débil auxilio del doliente amparo consuelo del triste luz del desterrado vida de mi vida mi dueño adorado mi constante amigo mi divino hermano Dulce Jesús mío mi niño adorado Dulce Jesús mío mi niño adorado Ven a nuestra casa al amiguito ven para descanso Ven a nuestra casa al amiguito ven para descanso Ven ante mis ojos de ti enamorados besé ya tus plantas besé ya tus manos prosternado en tierra te tiendo los brazos y aún más que mis frases te dice mi llanto Dulce Jesús mío mi niño adorado Dulce Jesús mío mi niño adorado Ven a nuestra casa al amiguito ven para descanso Ven a nuestra casa al amiguito ven para descanso Ven Salvador nuestro por quien suspiramos Dulce Jesús mío mi niño adorado Dulce Jesús mío mi niño adorado Ven a nuestra casa al amiguito ven para descanso Ven a nuestra casa al amiguito ven para descanso Así ha concluido el quinto día de la novena de Aguinaldo al niño Jesús Le damos las gracias al grupo Las Estrellas de Jerusalén que nos acompaña y gracias a ustedes por acompañarnos y por seguirnos a través de la Radio Natividad Nos preparamos para dar gracias a Dios a través de la Santa Eucaristía presidida por el prevítero Juan Joan Pacheco Sublime Ideal de la Inspiración que va a reportar de la Revisión Sublime Ideal de la Inspiración que va a reportar de la Revisión bendita la flor que el aire en un cielo le grimo que el rubí que el ajos hicieron que el frío que el refrío que el aire en un cielo le grimo que el frío que el ajos hicieron su libertad de la inspiración que va a reportar de la Revisión su libertad de la inspiración que va a reportar ¡Gracias por ver el video! 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 Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven El Señor esté con ustedes, del santo evangelio según San Lucas. Gloria a Dios, del santo evangelio según San Lucas. El Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿cómo podrá ser esto puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos, queridos hermanos, vamos a compartir la reflexión en este camino que nos permite seguir preparando nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma, nuestras familias, como iglesia también a conmemorar el nacimiento de Jesús, el Salvador. Y durante este tiempo estamos acostumbrados a tener algunos signos que nos ayuden a reconocer ese camino, el de la corona de adviento, que cada luz, cada domingo nos va indicando el camino que recorremos junto a la palabra de Dios. Tenemos tal vez las luces, los adornos, el árbol de Navidad, signos externos que indican este tiempo propio del fin de año de la Navidad, por supuesto que también el pesebre, este signo admirable que evangeliza, nos evangeliza, nos habla propiamente de la presencia de Dios en nuestros hogares. Y en la primera lectura del profeta Isaías, allí también se hablaba de una señal, dejadas diciendo de pedir una señal de lo alto, una señal a Dios, una señal de su presencia, una señal de su amor, una señal de la fidelidad de Dios. E Isaías se le reproche de por qué cansar a Dios también, si hay una señal que ya tenemos y que nos cuesta reconocer y es la señal precisamente de la Virgen María y cómo concibe y da a luz. Pues bien el Señor mismo les dará una señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán el nombre de Manuel que quiere decir Dios con nosotros. Una señal que a veces nos cuesta reconocer y como acá por eso estamos pidiendo otro tipo de señales, otro tipo de signos. Queremos manifestaciones particulares pero no reconocemos la gran manifestación de Dios con su nacimiento, siendo ese Emanuel que está con nosotros, ese Dios con nosotros y nos cuesta reconocerlo. Pedimos señales pero no reconocemos a Dios en su palabra, pedimos señales pero no reconocemos a Jesús en la Eucaristía, pedimos señales pero no reconocemos la gracia del Señor en el sacramento del bautismo, en el sacramento de la reconciliación o la gracia que también nos concede a través del sacramento del matrimonio, de la unción de los enfermos, de la confirmación de los sacramentos que a través de la iglesia nos concede. Y nos cuesta reconocer allí a través de estos signos especiales también la presencia de Dios y de manera especial de este gran signo para el cual nos estamos preparando y vamos a vivir en la Navidad, para el nacimiento de Jesús, la gran señal de cómo la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, una señal que debe quedar en nuestra mente, en nuestro corazón, por la gracia que Dios nos conceda a todos, de que a través de la Virgen María, que en la Virgen María conciba y dé a luz para darnos la salvación a todos nosotros. Y es por eso que con este signo en el Evangelio de este día de San Lucas, en el capítulo 1, nos habla de la anunciación a la Virgen María, de que precisamente va a dar a luz la anunciación del nacimiento del Salvador. El ángel Gabriel llega a María y le entrega el mensaje. Este evangelio lo podemos encontrar como estructurado como en tres partes, la parte del saludo del ángel Gabriel, la presentación de las promesas a través del ángel Gabriel también y la respuesta de la Virgen María. Primero, el gran saludo del ángel, alégrate, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y en estos signos también del saludo, empezamos a percibir algunos cambios, ya no es el chalón del Antiguo Testamento con el que saludaban, sino ahora empieza el ángel en este diálogo con la Virgen, es alégrate, anunciando la alegría de la nueva alianza que viene con el nacimiento del Salvador. Y por eso nos preguntamos cómo también debemos vivir esa alegría que comunica el Señor a la Virgen María, que comunica Dios a la Madre del Salvador. Alégrate, llena de gracia. Nos invita a vivir con la Virgen María, si le contemplamos, le veneramos, si la amamos tanto, también a vivir la misma gracia, porque allí está la verdadera alegría. Y durante este tiempo debemos aprender a identificar la alegría que nos da vivir la gracia de Dios. La gracia que recibimos a través del sacramento de la confesión, que restauramos en el sacramento de la confesión, de aquella gracia que recibimos en el sacramento del bautismo. Allí se encuentra la verdadera alegría. Cuando el ángel le dice alégrate, le explica de manera directa y también a nosotros, llena de gracia, la gracia del Señor. La gracia del Señor que es su presencia, la gracia del Señor que es el modo por el cual nosotros aceptamos también la presencia del Señor para que podamos seguir adelante en su nombre, para que podamos dar testimonio de su presencia en nuestra propia vida. Es por eso que en este tiempo de la Navidad nosotros debemos revisar cómo vivimos la gracia de Dios. Si vivimos en gracia de Dios, si hemos perdido la gracia por el pecado. ¿Por qué? Entonces entraríamos luego en una alegría que es terrenal, en una alegría que es mundana, una alegría que es pasajera, que es muy diversa a esta gracia que recibimos en el bautismo, a esta gracia que por supuesto vivió la Virgen María cuando recibió aquel anuncio de ser la madre del Salvador. Las alegrías terrenales, las alegrías mundanas, también nosotros debemos aprender a descubrirlas, a determinarlas, a reconocerlas, que son precisamente aquellas que no agradan a Dios. Es cierto que el conversar, el dialogar, el divertirnos sanamente puede conllevar a una alegría sana, familiar, de esparcimiento sano con nuestros amigos, con nuestros familiares. Pero de allí a poder ejecutar acciones que nos separan de Dios, que no agradan al Señor, entendemos que no tienen nada que ver con una alegría verdadera. Es por esto que con el anuncio del ángel a la Virgen María, nosotros también debemos reconocer la gracia presente en nosotros, y cómo mantener esa gracia, y cómo vivir también la verdadera alegría durante este tiempo, la alegría del nacimiento del Salvador. Y luego en el Evangelio encontramos las promesas del Señor, cómo el ángel también se las comunica, Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, Él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. El Hijo del Altísimo será grande, su reinado no tendrá fin. En el saludo, pues, ya le comunica cuál será la misión de Jesús, y nos comunica también a nosotros para que aprendamos a reconocer a Jesús, al Hijo de Dios, al Altísimo, al Mesías, que nos va a dar la salvación a todos nosotros. Allí María, pues, empieza a reconocer, y eso también motiva luego su respuesta, de la gravedad del asunto, de lo importante del asunto, del llamado tan importante que le hace Dios. Es por eso que la respuesta de María, también va primero por un momento de reflexión, con el saludo del ángel, la Virgen María se preguntaba qué significará semejante saludo, que un ángel venga a decirle a uno, alégrate, llena de gracia. Esto es reflexión, para poder luego responder a Dios, como nosotros reflexionamos ante los designios de Dios, ante los mensajes de Dios que nos comunica con su palabra. La Virgen María se preguntaba, ¿pero qué quiere decir esto? E incluso se preguntaba, con el cómo, ¿cómo va a suceder esto? Puesto que yo permanezco virgen. Incluso con esta pregunta que presenta el Evangelio, lo que contestó la Virgen al ángel, la Virgen ya empieza a dar signos de que acepta aquella misión de ser la madre de Dios. Dios no preguntaba ni para qué, no preguntaba qué cosa, sino que decía, ¿cómo? ¿Cómo va a suceder esto? Porque ya estaba aceptando esa misión a la que le llamaba el Señor. Y por supuesto que esa reflexión, ese discernimiento de la Virgen María, le llevó a la gran respuesta. Yo soy la clava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Ese sí libre de la Virgen María, de la madre de Dios. Ese sí que necesitaba Dios también de la libertad de la humanidad a través de la Virgen María para darnos la salvación, para redimirnos. De aquella forma también en la que libremente, Adán y Eva fueron origen del pecado, en plena libertad, como Dios nos ha hecho libres a todos nosotros. Y también en plena libertad, la Virgen María dijo, yo soy la clava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y a partir de ese sí, de la Virgen María, Dios nos da la redención. Dios nos da la salvación. Dios ejecuta ese plan salvador para darnos la alegría de la salvación a todos nosotros. Pues hoy debemos pensar primero en este signo que ya tenemos. En esta presencia de la Virgen María, que concebirá y dará a luz un hijo. ¿Qué nos quiere decir también a nosotros ese concebirá y dará a luz la Virgen María? ¿Qué significa para mí? ¿Qué significa para la iglesia? ¿Qué significa para mi familia? Esta respuesta también luego de la Virgen María, que nos motiva a nosotros a dar una respuesta generosa al Señor. Como la Virgen María, llamada a vivir la gracia de la alegría, también nosotros vivir la gracia de la alegría, de la presencia de Dios en nuestros corazones, y más aún, por el nacimiento del Salvador. Lo primero que tenemos que hacer en nuestra respuesta, por supuesto, es el de superar las tristezas. Si el Evangelio nos habla de la alegría por estar en la gracia de Dios, entendemos que la tristeza y que la raíz principal de la tristeza es el pecado. Si estamos en gracia de Dios, vivimos la verdadera alegría. Si somos bautizados, tenemos la gracia y vivimos esa alegría. Si hemos pecado y perdimos la gracia, estamos tristes. La tristeza no es porque nos falte alimento, la tristeza no es porque nos falte ropa, la tristeza no es porque no tengamos carros, la tristeza es porque no tengamos dinero, no, la tristeza no es porque tengamos una enfermedad, la tristeza es porque estamos en pecado. La tristeza no es porque nuestro país está en crisis, la tristeza es porque estamos en pecado. Y esto debemos superarlo a partir de la gracia, de vivir la gracia de Dios, de ser hombres y mujeres, que vivamos la gracia del Señor con nuestra propia vida, que si somos conscientes que hemos perdido la gracia por el pecado, que la busquemos, que la recuperemos, que busquemos la reconciliación con el Señor, que como la Virgen María también demos ese sí generoso, que también podamos decir, hagas en mí según tu palabra, cumplas en mí lo que me has dicho. Y eso significa también dar esa respuesta en querer despojarnos de la tristeza y buscar la alegría de la gracia de Dios, en vivir de cierta manera con la Virgen María lo que dice el profeta Isaías y luego también repite el Evangelio de aquella señal que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Bueno, pues otra de las lamentables cosas que debemos superar en nuestros contextos es el tema del aborto. Pensemos en las mujeres que conciben pero no dan a luz, es decir, cometen un aborto, un asesinato, apoyados tal vez por su pareja, asistidos lamentablemente por profesionales, que sigue siendo un pecado gravísimo, uno de los pecados más graves en la humanidad, la del aborto. Esta respuesta de la Virgen María, vivir la gracia de la alegría del nacimiento del Salvador, nos hace pensar en este sí de la Virgen María y en este signo. Ella concibió y dio a luz, nos habla de vida, nos habla de un modo de responder al Señor. Y estas formas de interrumpir la vida, pues son formas tristes de negar los designios de Dios. Así podemos hablar del aborto, de quienes conciben pero no dan a luz porque lo interrumpen de una forma abrupta, maligna. Pero también podemos hablar de un aborto espiritual. Por ejemplo, concibió y dio a luz. El mismo Jesús nos enseña en el Evangelio cuando le preguntaron, ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Quienes escuchan la palabra de Dios y la colocan en práctica. Y hablando de un aborto espiritual, podríamos entender, cuando escuchamos la palabra de Dios y no la colocamos en práctica. Y no la colocamos en práctica, no vivimos lo que nos enseña Jesús en el Evangelio, en su palabra. Nos comunica a través de sus mensajes, a través de la Sagrada Escritura. Por eso pidamos al Señor que nosotros también seamos capaces, desde el amor que tenemos a la Virgen María, que concibió por su fe, por su respuesta y por cumplir la voluntad de Dios, concibió y luego dio a luz, también nosotros seamos capaces de concebir la palabra de Dios en nuestro corazón, recibir la palabra de Dios en nuestro corazón y darla a luz. dándola a conocer, practicándola, viviendo lo que Jesús nos comunica a través del Evangelio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Presentemos al Señor nuestras súplicas, las intenciones en esta Eucaristía. Para que Dios despierte en la conciencia de los jóvenes el interés por otros jóvenes, que sufren la exclusión social o se ven atrapados por la delincuencia, oremos. Fortalece, Señor, a los jóvenes en la fe y en la esperanza. Fortalece, Señor, a los jóvenes en la fe y en la esperanza. Para que surjan en nuestras comunidades grupos juveniles que ayuden a los jóvenes a participar en las actividades de la catequesis, de la acción social y de la evangelización de los jóvenes, oremos. Fortalece, Señor, a los jóvenes en la fe y en la esperanza. Para que las familias y las comunidades cristianas acompañen a los jóvenes en su crecimiento humano y en los procesos de fe y de formación cristiana, oremos. Fortalece, Señor, a los jóvenes en la fe y en la esperanza. Por los servidores y bienhechores de Radio Natividad, para que reciban el 100% de lo que dan en talento, en servicio, a la evangelización a través de esta casa de oración y a través de esta emisora de evangelización, roguemos al Señor. Por nuestras intenciones, de quienes aquí reunidos y de quienes nos acompañan a través de la radio, y para que en este tiempo que se acerca de la Navidad, también concibamos la presencia de Dios en nuestro corazón y demos salud, dando a conocer con nuestro testimonio la presencia del Señor, roguemos al Señor. Dios Padre Santo, escucha nuestras súplicas, que te presentamos por intercesión de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! Con la sabiduría alegría, con la gracia de Dios, Él será para nosotros, venido de salvación, bendito sea por siempre, Señor. Con la sabiduría alegría, con la gracia de Dios, Él será para nosotros, venido de salvación, bendito sea por siempre, Señor. Con la sabiduría alegría, con la gracia de Dios, Él será para nosotros, venido de salvación, bendito sea por siempre, Señor. Con la sabiduría alegría, con la gracia de Dios, Él será para nosotros, venido de salvación, bendito sea por siempre, Señor. Señor nuestro Dios, en verdad es justo darte gracia, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre, porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles, y ha brotado para todo el género humano, la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María, en ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el orgullo y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el orgullo y la gloria. ¡Hosana, Hosana, 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 cantamos para ti. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, todos los cantos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, oh Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, y dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial, de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Diriga tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario Moronta, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos, de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo, todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria, Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. No hay un saludo más lindo, tres saludos de Cristiano, no hay un saludo más lindo, tres saludos de Cristiano, te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, sin piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, sin piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ganamos la paz, ganamos la paz, ganamos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres a mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Corre caballito vamos a Belén A ver a María y al niño también Corre caballito vamos a Belén A ver a María y al niño también Al niño también dice los pastores Que ha nacido un niño cubierto de flores Que ha nacido un niño cubierto de flores El alza y ala que era la Nuestra María El niño divino de la nacería El alza y ala que era la Nuestra María El niño divino de ella nacería El alza y ala que era la Nuestra María Que ha nacido un niño cubierto de flores 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 Ya ha nacido un niño cubierto de flores, por el caballito vamos a ver. A ver a María y al niño también, por el caballito vamos a ver. A ver a María y al niño también, al niño también, sin ver las flores. Ya ha nacido un niño cubierto de flores, ya ha nacido un niño cubierto de flores. Cantemos, cantemos, llora salvador, feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena. Cantemos, cantemos, llora salvador, feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena. Cantemos, cantemos, llora salvador, feliz noche buena. Feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena, no dañino Dios. Cantemos, cantemos, llora salvador, feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena. Cantemos, cantemos, llora salvador, feliz noche buena. Cantemos, cantemos, llora salvador, feliz noche buena. Cantemos, 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 cantemos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!